¡Vamos a mi canal! ¡Vamos a usar! No sé qué es topeo. ¡Es troppo! Aquí pone... Aquí pone... No sé cómo... ¿Cómo se llama? Bueno, de igual. Venga. ¡Hala! ¿Cómo se llama? A ver. Mira cómo escucho. Yo tenía otro, pero... Esto me queda bien. Mira, escucha muy bien. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Venga! ¡No! Mira cómo suave. ¡Cómo me gusta esto! Yo voy a dejar... ...el color... ...que no me gusta. Este color no me interesa Bueno, mi color favorito A ver, no sé qué es esto ¿Cómo lo ha hecho? A ver Se fue volando Yo no sé Ahora sí Ya Uno, dos, tres Miren cómo va Tengo miedo cuando Cuando lo inspe más Se va a poner Así Ojalá que no me salga Ojalá que no me pierda Yo soy solo en mi casa Porque tengo ocho años Ok Ahora voy a Vamos con el agua Y cuando lo pongamos Vamos a poner Sí Mira que todo así 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 Ala ¿Cómo son? No se ve en la pantalla Pero ¿Cómo son? Algunos son Algunos son Algunos se cajeron No, no importa Los pongo aquí Vamos a poner el agua El agua Ostias Casi Se cae Vamos bien Venga Vamos a poner aquí ¿A dónde está? La arena Sí Vamos 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 a poner aquí Ya tenemos Ahora lo ponemos Ya lo ponemos Ya lo ponemos Ven hasta aquí Espérate Primero Venga Venga Empezamos Muy bien Espérate Ahora sí Ahora sí Reco Lo ponemos Y Lo ponemos Lo ponemos Lo ponemos Vamos Vamos Acreé No ven Lo ponemos Se tape No vamos Y Espérate Y Tenemos si funciona pero no quiero ponerlo loco porque voy a quitarle el agua porque no me interesó mucho voy a quitarle el agua voy a quitarle el agua porque no me interesó mucho voy a quitarle el agua porque no me interesó mucho voy a quitarle el agua porque no me interesó mucho voy a quitarle el agua porque no me interesó mucho bueno lo sacamos de aquí vamos a quitarle el agua porque no me interesó mucho ahora sí esto se puede poner agua lo compré en el agua porque no me interesó mucho lo compré en el agua porque no me interesó mucho creo que no me interesó mucho creo que hay algo bueno ponemos aquí ponemos todo el agua como se llama el globo pequeñito son pequeñitos como es no sé por qué pone canción de diamine pero no sé pero seguimos voy a quitarle el agua y ahora sí y ahora lo ponemos ¿Estás Masters? ¿Ale? ¿Donde os da una otra? ¿Donde? ¿Donde? ¿Donde nos da una? Tengo miedo que pierdo, porque estoy perdiendo toda la cosa. Creo que tengo que poner más. Seguimos haciendo. ¿Por qué no sale? Creo que tengo que usar. Ah, espérate. Creo que algo pasó. Ahora bebe de aquí. Esos son los que estamos dando. Pero creo que sí. Ponemos el globo. Y hacemos... ¡Sop! Es que no sale. ¡No sale! A ver, es imposible. A ver, creo que tengo que usar esto. Creo por poner agua aquí por mi coloca. No lo sé. Pero creo que... ¿Por qué no sale? No sé. ¡No sabe así! ¡Un saludo! Y acompañó usted... EN lobster. ¡Sin tür presión! ¡Aquí hada! Ahora sí. Quedado con verde, no sé. Voy a quitar. Voy a quitarlo. A ver. Mira. A ver. No se hagan. Lo tenemos. Yo hice uno que fue a mi madre. Mira. Es esto. A ver. Si llegamos 200, voy a celebrar un poquito. Como una fiesta. No. Es así. Es así. ¿Qué me hizo? A la próxima. Adiós.